¿Cuándo cambió y por qué de opinión? Yo también, porque cuando voté por el acuerdo de unión civil, en su momento, que voté a favor y argumenté, ¿por qué esas uniones civiles eran importantes? Me dijeron, oiga, ¿y qué pasa con el matrimonio? Dije, vamos con el acuerdo de unión civil. Y sin embargo, obviamente, la historia, la vida... Pero usted estaba en contra del matrimonio. No, yo nunca estaba en contra del matrimonio igualitario. Sí, perdón. En el 2013, en la segunda, en una entrevista que le hacen a usted y a Camila Vallejo, usted dice que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer y que no está a favor del matrimonio igualitario. O sea, usted no estaba a favor del matrimonio igualitario. ¿Cuándo y por qué cambió? Yo te lo dije antes. Te dije que yo voté, en ese momento estábamos discutiendo sobre el acuerdo de unión civil, que fue un proyecto, además, que me tocó votar. Porque en el gobierno del presidente Piñera se presentó eso, pero se terminó de votar en el año 2014. Y voté a favor diciendo cuáles eran esos argumentos. Y sin lugar a dudas, si tú me preguntas hoy día si soy más liberal que hace 10 años atrás, de todas maneras... Sí, pues, mire, le voy a leer sus palabras textuales para no faltar a ella. Absolutamente. No creo en el matrimonio homosexual y no ocupo argumentos religiosos para justificarlo. Estoy a favor solamente del acuerdo de vida en pareja. ¿Y por qué no el matrimonio? Le pregunta porque se entrevistaban con Camila Vallejo, ustedes dos. Ustedes hacían preguntas. ¿Y por qué no el matrimonio? Y usted dice porque el matrimonio es por esencia entre un hombre y una mujer. Por eso que usted también cambió. Efectivamente. Y yo creo que esa es una evolución en ocho años que ha tenido la sociedad chilena. Y si tú miras lo que ha pasado hace ocho años atrás versus hoy día es distinto. Para mí, obviamente, que las experiencias compartidas con otras personas que son diversas en términos de pensamiento, de vida y otro, han sido súper importantes. Y yo te diría también que la tramitación del proyecto de ley de cambio de sexo registral para mí fue súper importante. ¿Por qué? Fue súper importante porque me di cuenta de que había una visión que trataba de pensar que esto estaba como contaminado con una lógica como de ideología de género, como le dicen algunos, como forzar a los niños y adolescentes que transitar en una cuestión así como que, oye, ahora que se va a abrir esta opción, así como van a venir a hacer fila para hacerlo. Como si fuera como una cuestión de voluntad. Como que fue una elección y no fue... Como que fue una cuestión de una voluntad. ¿Te parece que había que casarse para divorciarse? Entonces, hay una cuestión ahí que después de conocer a Arta muchas familias y me di cuenta lo importante que era para ellos la significancia de la dignidad de esas personas. Entonces, yo vuelvo a insistir en ese punto. Sí, yo soy de derecha y yo creo en la libertad y creo en la dignidad humana y creo en la sociedad civil y creo en la familia como parte esencial de lo que es una sociedad. Y exactamente por eso, tal como dijo en su momento David Cameron, es por eso y no por otra razón que creo que tenemos que avanzar en marcha. Ministro, el actual proyecto al que le han puesto suma urgencia es la modificación del código civil que es bastante simple, que fue el que puso la presidenta Bachelet. Lo interesante que trae ese proyecto, como está armado porque la modificación del código civil, es que trae aparejada la posibilidad de adopción homoparental. ¿El gobierno está de acuerdo con eso o va a introducir alguna indicación para eventualmente esa parte no esté? Lo que hace el proyecto es que cambia a conyuges, ¿cierto? Sí, que no sea solo hombre y mujer, sino dos personas. Exacto, pero lo que ocurre es que hay otra ley, que es la ley de adopción, en donde el gobierno ya había propuesto una fórmula que permitía a parejas del mismo sexo poder adoptar. Sí, pero me refiero a que sea dentro del matrimonio, porque es distinto permitirlo por afuera. Está bien, pero lo que pasa es que eso estaba pensado en la ley anterior de adopción, porque la ley anterior de adopción hablaba sobre un orden de prelación, en donde decía matrimonio, solteros y otro. Entonces estaba pensado en la legislación antigua. En la legislación que nosotros propusimos es que hay ciertos criterios que van a estar, y el juez va a decidir en, siempre tomando como la primera perspectiva, no lo que pasa con los adultos, sino lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes. Es decir, es esa primacía la que marca. Por tanto, nosotros ya avanzamos en esa materia. Ministro, para entenderlo súper bien, para el gobierno, más allá de la técnica legislativa, para el gobierno, es indiferente que a un niño lo adopte una pareja heterosexual que una pareja homosexual, o sea, hay que ver cada pareja en su individualidad de si es mejor o peor que otra, pero ¿ustedes no creen por definición que una pareja heterosexual sea mejor para un niño? No, bueno, es que eso es lo que te acabo de decir. No, y ya avanzamos en eso. Y a mí me tocó votar como diputado en eso y voté a favor de eso mismo. Es decir, que se establecieran criterios, más que un orden de prelación que dijera los casados, los solteros, no sé qué. No, sino que hay una serie de criterios de estabilidad del hogar y una serie de otras materias que son súper relevantes y queda a criterio del juez. De hecho, tal como está la ley que propuso este gobierno, ni siquiera era necesario que estuvieran casados. Pueden ser parejas de facto, uniones de facto, uniones de hecho. Entonces, son leyes distintas. Sin embargo, obviamente, esta ley lo que hace al decir matrimonio como que la incorpora dentro de la ley antigua. Entonces, se están tramitando ambas en paralelo. De hecho, en la Comisión de Constitución del Senado se estaba ya tramitando y querían sacar la ley de adopción que permitía precisamente esto que yo les acabo de mencionar. Entonces, de nuevo, la lógica de esto es precisamente porque valoramos esos vínculos, precisamente porque creemos que es importante proteger a los niños y niñas, adolescentes. No solamente en su aspecto patrimonial, no solamente en sus aspectos económicos y otros, sino que también en lo simbólico que significa valorar la diferencia. Mientras vemos que hay otros en nuestro mismo país que no valoran la diferencia, que creen en la cancelación de la diferencia, que creen en la promoción de la violencia, nosotros creemos que es la familia, ese espacio clave de la sociedad donde nosotros tenemos que proteger y hacer políticas, como por ejemplo, el IFE. El IFE va a las familias. Son 7,2 millones de familias y jefas de hogar en su mayoría son dos tercios jefas de hogar. Está pensado para las familias. Las pymes hoy día, la inmensa mayor parte también son familias. Por eso es que se repite tanto la palabra familia en ese discurso y nosotros queremos que esto es una manera de protegerla también. Ministro, ¿qué tan pertinente le parece que el presidente haya tomado esta decisión en secreto, con asesores, digamos, que no tienen trayectoria política ni respaldo político? ¿No habría sido mejor que en esa mesa estuviera sentado usted, el ministro Larraín, ministros con trayectoria política que encarnen a la coalición? ¿No hay una distorsión del presidencialismo que el presidente, para decirlo claramente, se lleva la pelota para la casa cuando la presidencia fuera del personal y no de un equipo de gente en un equipo colectivo? O sea, a ver, de partida el presidente es una persona, digamos. Sí, claro, pero representa una coalición. Pero déjame contestarte, porque es una persona. Entonces, tratar como de disociar, como que uno vota por un presidente, vota con una coalición, por supuesto, vota por un conjunto de ideas, un programa, y como vuelvo a repetir antes, en el programa no estaba ni la pandemia, ni el estallido social, ni muchas otras cosas que tuvimos que hacer. Esas dos cosas no dependen de ustedes. Las tormentas no están en el programa. Daniel, déjame contestarte, porque si no, no puedo. Sí, pero con analogías un poquito más secteras, creo yo. También, Daniel, yo no voy a desacreditar tu argumento ni te voy a decir que estás equivocado por pensar distinto al matrimonio igualitario. No, te he dicho lo contrario tampoco. Yo tengo una opinión distinta que la tuya. Lo sé. Acepto tu punto. Me parece bien. Es legítimo. Pero mi pregunta era otra. Entonces, déjame contestártela. Y para contestarte eso, primero, los asesores del presidente no son secretos. Ni tampoco voy a ningunear la trayectoria política que tenga o no tenga. Segundo, discutimos muchas veces con el presidente acerca de esto mismo. De cuál era su convicción al respecto. Y lo que no parece razonable es que nos digan, mire, ¿sabe qué? Cuando el presidente toma decisiones que son impopulares es porque no escucha a la gente. Cuando fuimos a un tribunal constitucional, a defender reglas, a defender instituciones, a defender cuestiones que son esenciales. Y nos decían, no, están locos. ¿Cómo se les ocurre? La mayor parte de la gente está en contra de eso. Y cuando el presidente anuncia algo en que la mayor parte de la gente sí está a favor, no dicen, no, lo hacen por la encuesta. Están equivocadas las dos posiciones. La razón por la cual se hacen ambas cosas es por una sola, convicción. Ese es el punto. Entonces, yo acepto, Daniel, que a ti pueda no gustarte que la decisión del presidente se le pone urgencia a un proyecto y van a ser los parlamentarios quienes finalmente, en su convicción, en su conciencia, van a votar y van a argumentar. Pero, ministro, no le estamos pidiendo... Pero déjame terminar. No le estamos pidiendo a Chile Vamos que vote a favor del proyecto. Ministro, lo que pasa es que... Y más aún.